pues digamos ellos y aunque se escuche un poco raro quizás pero es una nueva forma de utilizarlas las palabras y también para que pues la sensibilidad en cuestión de raza o en cuestión de creencia cultural o simplemente por la forma o el lugar donde vivimos pues no exista esta forma de racismo por decirlo de algún modo los espero la próxima semana recordemos que hoy siendo 16 de abril les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que están ahí con nosotros que se toman el tiempo para para descargarnos pero en especial a la gente de andorra allá en el continente africano este que nos ha dejado algún mensajito creo que solamente hay un par de personas que allá nos escuchan pero me siento muy muy contento me hacen me hacen muy feliz cada vez que abro mi correo y me llegan esos este esos mensajes y pues nada les mando un abrazo muy fuerte muy coloroso esto fue crónica lonares yo soy irving sun y pues nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por estar